Bajo la dirección de Aquiles Morales, el coro de la Escuela Superior de Música interpretó este jueves en el Auditorio Blas Galindo del Senart el movimiento coral de la Novena Sinfonía de Beethoven. Arropados por voces de talla internacional, es la segunda ocasión en la que los alumnos interpretan de manera profesional esta obra. La anterior fue apenas la semana pasada con la orquesta Carlos Chávez. Fue un reto gigante, la obra es de dimensiones monumentales imposible incluso para los cantantes profesionales es muy difícil. El centro es la Novena Sinfonía que habla de la alegría del mundo, de la hermandad entre los hombres y es una temática perfectamente adaptable a la época y al momento que está viviendo el mundo también. Bueno, la soprano viene de Francia, es una amiga que yo conocí en el Mozarteum hace dos años con quien he tenido una colaboración desde entonces, una soprano que tiene carrera en Francia que está seguido haciendo óperas por allá, entonces bueno, aceptó a venir y la mezzo-soprano Jacinta Barbachano que acaba de estar en la final del Morelli en Bellas Artes, entonces Kevin González también es un joven tenor y Alejandro Joan que es de aquí de la escuela, los cuatro son buenísimos, entonces quise aprovechar y la primera parte entonces va a ser de solistas con piano a cuatro manos. Previamente a la interpretación de esta obra eje del programa, los cantantes solistas interpretaron canciones de amor, valses para piano a cuatro manos de Johannes Brahms para finalizar con canciones navideñas. De esta forma los estudiantes concluyeron el semestre. En tanto, aquí les prepara la grabación de un disco para 2016 con melodías francesas de Ravel y de Bucy, entre otros autores. Noticias 22, Alejandra Flores.